En el vídeo de hoy quiero enseñaros una bicicleta eléctrica urbana que os va a gustar pero un montón. Tiene detalles muy curiosos que no he visto en otras bicicletas. Cuenta con un peso muy ligero, una gran autonomía y lo mejor de todo es que es 100% legal para utilizar por las calles de España. Es una bicicleta con la que podremos hacer de todo, desde ir a trabajar o pasearnos por la ciudad hasta incluso marcarnos unos caballitos con ella. Se llama Asphalt ST y es una bicicleta de Mockwheel. Quedaros hasta el final de este vídeo porque hoy la vamos a conocer en detalle. Esto es mi patinete 365 y ¡comenzamos! Comenzamos hablando por el diseño y es que como estáis viendo esta bicicleta Mockwheel Asphalt ST la tenemos aquí. Os la he traído al canal en color naranja flúor que como veis es muy bonito, a mí me encanta pero también deciros que llama mucho la atención. Pero si eso es algo que os preocupa, deciros que también está disponible en color gris y en un color azul. Pero bueno, más que el diseño que está muy bien como estáis viendo, vamos a hablar acerca de su construcción. ¿Cómo está construida esta bicicleta eléctrica? Bueno, deciros que su cuadro principalmente está construido en un aluminio sólido 6061. Que para que me entendáis, esto se traduce en una gran calidad y sobre todo robustez en la bicicleta eléctrica. Y es que como estáis viendo también tiene un tamaño bastante compacto, pues esta bicicleta eléctrica pesa tan solo 28 kilos, ojo con la batería ya incluida. Esto para que también me entendáis, se traduce en que se equivale mucho más a una bicicleta normal que a una bicicleta eléctrica. Que suelen ser más pesadas y que además no tienen la batería tan bien integrada como es en este modelo. Esta bicicleta monta unas ruedas un tanto fuera de lo común. Y es que son de 27,5 pulgadas por 2,4 pulgadas de ancho. Unas ruedas que no estamos muy acostumbrados a ver en el mundo de las bicicletas eléctricas. Pero que en este modelo han apostado por ellas porque nos ofrecen una comodidad extra a la hora de circular con ella por distintos terrenos. Aunque es una bicicleta que está más pensada para la ciudad, también se puede utilizar para la montaña. Y deciros que en el interior de la rueda trasera es donde alberga su motor. De 250 vatios nominales con una potencia par de 45 Nm. Para que me entendáis, esto es capaz de soportar hasta 160 kilos de carga. Mientras que en la rueda delantera tenemos esta suspensión hidráulica. Que tal y como estáis viendo, también se puede regular con este botón que tenemos aquí. De esta forma podremos aplicar más dureza o menos e incluso llegar a desactivarla. Algo que es muy pero que muy útil para poder personalizar la bicicleta a nuestros trayectos. Quiero decir, si estamos por un camino de montaña o por un terreno muy dificultoso, podremos ajustar más la suspensión o menos en función del terreno. Esta bicicleta monta discos de freno de 180 milímetros. Y deciros que todo el sistema de frenado, tanto las manetas como las propias pinzas, son de la reconocida marca Tektro. Y deciros que funcionan de forma hidráulica con aceite. Lo que se traduce en que tenemos una frenada muy pero que muy eficaz, evitando derrapes innecesarios y aumentando la seguridad. Otro detalle a destacar en cuanto a calidad es la cadena de la bicicleta. Es de la marca KMC, que por si no la conocéis, es un fabricante especializado en cadenas para bicicletas de alto rendimiento. Además, es inoxidable, por lo que no tendremos que preocuparnos porque se nos pueda deteriorar. Un detalle que no podemos dejar pasar por alto es que esta bicicleta, a pesar de ser una bicicleta eléctrica, también es una bicicleta. Y con ello conlleva que tenga un sistema de cambio de marchas. En este caso, tenemos un total de 7 velocidades. El cambio lo monta Shimano y lo tenemos ubicado a golpe de dedo en el manillar, concretamente en el puño derecho. Está ubicado en una zona muy accesible, ya que con el dedo podremos subir y bajar muy fácilmente de marcha. Además, deciros que es un cambio que funciona muy suave, sin escuchar ningún tipo de golpe ni de ruido. Y hablando de detalles integrados, fijaros en el propio cuadro de la bicicleta. Aquí dentro, integrada en el propio marco, tenemos la propia batería de la bicicleta, con la cual nos otorga ese rendimiento y esa potencia. Esta batería es totalmente extraíble y como veis está bloqueada mediante un sistema de llave. Ahora mismo, pues la batería no podríamos quitarla, pero sí giramos la llave, desbloqueamos el mecanismo y ya podríamos retirar la batería extraíble. Esta batería, deciros que está fabricada con celdas de muy alta calidad, celdas LG. Y en cuanto a características técnicas, deciros que su capacidad es de 14,79 amperios hora, funcionando a 36 voltios. Una batería que he traducido y para que me entendáis, nos otorga una autonomía de entre los 45 y los 60 kilómetros. Todo dependiendo del peso que coloquemos encima de la bicicleta y también del modo de asistencia que coloquemos. Tenemos cinco modos y si ponemos un modo más alto, pues obviamente tendremos que consumir más energía, con lo cual tendremos menos autonomía. Esta batería se puede cargar de forma estándar, de forma como estáis viendo, me la puedo llevar ahora mismo en la mochila. Es muy portátil y la puedo cargar en cualquier lugar o también si quiero puedo cargarla desde el propio marco de la bicicleta. La introducimos dentro del cuadro y aquí tenemos detrás el propio cargador para poder cargarla y así tenerla siempre lista para utilizar. En el manillar tenemos todo el cuadro de mandos, la pantalla muy bien integrada y todos los botones para controlar la bicicleta eléctrica. Pero antes de entrar en detalle, dejarme que os comente y quiero que le echéis un vistazo tranquilamente a este pedazo de manillar muy bien colocado y en una posición muy pero que muy cómoda. Y es que este manillar no es el típico manillar estándar en el cual tenemos que estar así con los brazos estirados, sino que es un manillar más bien relajado, un manillar de tipo urbano. Este manillar lo que nos va a poder permitir es que podamos circular con esta bicicleta de una forma muy pero que muy cómoda. Y es así como lo quería el fabricante. Este manillar se puede también regular en altura para poder dejarlo a la altura que nosotros consideremos cómodo. Y eso es algo que yo he apreciado mucho y que he podido sentir a la hora de utilizar esta bicicleta que me ha transmitido una comodidad pero que muy pero que muy grande. Una comodidad que está lejos de ser parecida a cualquier otro tipo de bicicleta de montaña y que es única para este modelo de este Asphalt ST. Pero bueno entrando en detalle en lo que os comentaba tenemos en la parte derecha la botonera. Con esta botonera vamos a poder controlar toda la pantalla de la cual os lo voy a explicar todo. Pero antes de nada quiero deciros que tenemos cuatro botones en la parte superior para poder controlar y poder cambiar los parámetros. Y un último botón en la parte inferior para poder hacer sonar el timbre. Porque no tenemos ningún tipo de timbre ni pito mecánico sino que en este modelo es totalmente electrónico. Y ahora sí acompañarnos a ver la pantalla en detalle porque vamos a hablar acerca de todas las funcionalidades que tiene. En la pantalla cuando la encendemos podremos conocer toda la información acerca de la bicicleta. Tal y como estáis viendo en el centro tenemos expresado en kilómetros por hora la velocidad actual. En este caso está parada pues 0 kilómetros por hora. Indicado por esta esfera que tenemos alrededor también podremos ver la velocidad máxima conforme se va llenando la propia barrita. Abajo también tenemos los kilómetros parciales en este caso 16,2 kilómetros. También tenemos el modo de asistencia al pedaleo que podemos incrementar o aumentar. Hasta cinco niveles distintos de asistencia tenemos por defecto. Y por último el tiempo que lleva encendida la bicicleta. Esta información está muy bien la podemos ver a golpe de vistazo. La pantalla se ve muy clara tanto durante el día como también durante la noche. Y lo que más me gusta es que esta pantalla también se puede configurar. Si pulsamos los botones de arriba y abajo de la bicicleta podremos entrar a un menú de configuración. Y en este menú podremos cambiar algunos parámetros como por ejemplo el brillo. Podremos también cambiar la unidad de medida, el modo de arranque. Podremos reiniciar también el contador de los kilómetros parciales, cambiar el idioma. Y una especie de configuración básica de la bicicleta. Pero si quisiéramos entrar a un menú de configuración donde estuviese toda la información más avanzada y cambiar todos los parámetros. Y llegar incluso a deslimitar la propia bicicleta. Simplemente tendremos que pulsar los tres botones que tiene la bicicleta. Los aguantamos durante un par de segundos. Entraremos a un nuevo menú. Y aquí podremos cambiar el límite de velocidad. Por ejemplo podremos entrar dentro y podemos aumentar o disminuir el valor de la velocidad máxima expresada en kilómetros por hora de la bicicleta. En este caso pues podríamos llegar al máximo para deslimitarla. Y así que no tuviese ese límite que por defecto viene de forma legal en la bicicleta. También podremos cambiar algunos parámetros como por ejemplo el número de opciones de asistencia que tiene. Por defecto vienen cinco. También podremos bajarlo a tres niveles si así lo queremos. También cambiar el nivel de voltaje y otros parámetros avanzados que os recomiendo que no toquéis. Como último detalle comentar que también tenemos un botón para encender y apagar las luces. Tanto delanteras como traseras e incluso de los laterales. Y también deciros que tenemos abajo un pequeño botón de un timbre electrónico. En la parte trasera de la bicicleta y ubicado encima del guardabarros trasero. Tenemos también un porta equipajes. Que como bien su nombre indica nos sirve para transportar equipajes, mochilas, alforjas o lo que queramos. El peso máximo que soporta son 25 kilos según nos indica el fabricante. Aunque yo el otro día hice la prueba y soportó unos kilos de más. Bueno amigos, cuantas cositas tengo que contaros tras probar esta bicicleta, esta Montwheel Asphalt ST. Lo primero de todo tengo que dar las gracias al propio fabricante, a la propia marca de Montwheel por prestarme esta unidad. Para que yo la pueda probar durante todo este tiempo y así que os pueda contar cuáles son mis sensaciones y mi conclusión final y mi experiencia tras probarla. Que por cierto no ha sido poco tiempo, he estado con ella un total de unos 3 meses haciéndole pruebas. Que prácticamente a diario la he utilizado para ir al trabajo, la he utilizado para pasarme por la ciudad, la he utilizado como hobby. La he utilizado también para hacer recados, para ir a distintos sitios incluso fuera de la ciudad. Y en todos los terrenos por los que la he probado puedo deciros que me ha dado un auténtico rendimiento muy pero que muy bueno. Hablamos en detalle acerca de la bicicleta. Me parece que está muy bien construida. Os lo he dicho al principio del vídeo, el cuadro de aluminio de sólido 6061. Deciros que funciona perfectísimamente. Después he estado utilizándola 3 meses la bicicleta y dándole mucha caña y pegándole ahí fuerte. Deciros que la bicicleta no ha sufrido ningún tipo de daño, sigue funcionando igual que el primer día, no hace ningún tipo de ruido. O sea, son cositas que a mí me transfieren mucha confianza. Y en este caso ya os digo que Montwheel ha trabajado muy bien en esta bicicleta para así definirla y acabar con un producto muy pero que muy bueno. Hablamos de puntos clave como pueden ser los frenos hidráulicos. Unos frenos que es que me apasionan, me encantan lo bien construidos que están, lo bien acertados que son para esta bicicleta. Derrapa muy bien cuando quieres, frena muy bien también cuando lo necesitas. Y deciros que en ningún caso me ha dado ningún susto. Ni siquiera he podido alcanzar la velocidad máxima que la bicicleta no pueda llegar a frenar. No he llegado a encontrar ese punto. Vale deciros que toda la velocidad que he llegado a probar con esta bicicleta que ha sido bastante alta, pues deciros que los frenos siempre me han funcionado bien y me han frenado justo cuando lo necesitaba. Evitando pues derrapes innecesarios. Deciros que la bicicleta alcanza una velocidad máxima de 25 km por hora porque es una bicicleta que está limitada. Ojo eh. Estamos ante una bicicleta que es una EPAC, tiene su propia pegatina que la identifica como tal. Y eso se traduce en que tenemos una bicicleta que es 100% compatible con la normativa actual legal aquí en España. O sea que esta bicicleta la podemos comprar y la podemos utilizar tranquilamente por las calles de España. Porque nadie nos puede decir nada. Tenemos un motor de 250 vatios que es justo lo máximo que admite la normativa. Y luego también tenemos un sistema de aceleración por impulso por pedaleo. O sea no tenemos un puño como tal y la bicicleta pues está limitada a 25 km por hora. O sea todo digamos que lo engloban en que este producto está 100% diseñado para poder utilizarlo por aquí. Por las calles de España sin ningún tipo de problema. Y eso es algo que me gusta porque están llegando muchas bicicletas a nuestro mercado. Y que muchas por desgracia no podemos llegar a utilizar porque no están 100% adaptadas con la normativa. Esta en concreto si que lo está y si lo podemos utilizar. Hablamos del rendimiento de la bicicleta. Deciros que es muy bueno. Tenemos 5 niveles de asistencia que lo podemos combinar también con los distintos cambios de marcha que tenemos en el propio plato de la bici. Y bueno deciros que en general un rendimiento muy bueno. He podido subir con esta bicicleta por cuestas sin ningún tipo de problema. Cuando lo he necesitado he podido aumentar o disminuir el nivel según mis necesidades y según el terreno. O sea todo eso la verdad que está muy bien. Además también tenemos una suspensión delantera que se puede regular en dureza. Con lo cual muy bien para poder adaptarla también al terreno. Y en cuanto a la autonomía deciros pues que el fabricante nos promete que nos da entre unos 45-60 km más o menos. Yo en mis pruebas durante todo este tiempo que la he estado utilizando pues sí que es cierto que ha habido días que me ha dado 40 km. Y ha habido otros días que le está dando más caña que a lo mejor pues me ha dado 35 km. Otros me ha dado 50 km. Deciros que es un poco variable todo eso. Todo depende siempre del peso que le coloquemos nosotros que eso es algo importante. Recordad que admite hasta 160 kg. Y eso es algo muy importante y que hay que tener en cuenta. Y luego también depende siempre del nivel de asistencia que coloquemos. No es lo mismo conducir con un sistema de asistencia del PAS 1 o 2 que conducir con un sistema de asistencia de PAS 5. Que aporta mucha mayor parte energética y pues nosotros también nos liberamos de hacer ese esfuerzo extra. Todo dependerá al final de cómo la utilices ¿vale? Pero en rasgos generales deciros que pues para circular por la ciudad. Para ir de un punto A a un punto B. Pasearte por el extrarradio, ir al polígono. Moverte por el centro del núcleo urbano de la ciudad. Ir de un pueblo a otro. Para hacer todo ese tipo de trayectos la bicicleta funciona muy pero que muy bien. ¿Es una bicicleta que es apta para la montaña? Pues no es del todo. Se puede utilizar porque puedes utilizarla por caminos de piedras y tal. Pero es algo que yo no recomendaría. Si al fin y al cabo tú estás buscando una bicicleta que la quieres utilizar para ese tipo de terrenos. Pues quizá me miraría otros modelos. En general esta es una bicicleta urbana. Y además así lo define el manillar y esos puños tan cómodos que tienen. Porque son unos puños muy cómodos. Y en general puedo deciros que la bicicleta está muy bien construida. Funciona muy bien. Y a mí me ha transmitido mucha seguridad a la hora de estar montado encima de ella. La velocidad máxima 25 km por hora. ¿Podemos pasar de esa velocidad? Sí podemos pasar. Podemos pedalear todo lo que nosotros queramos. Y podemos llegar hasta los 30, 35 o 40 km por hora. Pero eso sí. El motor se desactivará cuando pasemos esos 25 km por hora. O sea si queremos ir a 30 km por hora. Iremos. Pero simplemente pedaleando. No podremos ir con la asistencia del motor por mucho que pongamos la pantalla o el nivel de asistencia al máximo. El motor se desactiva cuando supera esos 25 km por hora. Tal y como marca la normativa legal máxima autorizada aquí en España. Así que en general y que a modo de resumen estoy muy contento con la bicicleta. De verdad os digo que merece muchísimo la pena. Es una bicicleta muy ligera, muy cómoda. Y a mí la verdad es que me tiene auténticamente enamorado. El precio de esta bicicleta bueno pues deciros que es de unos 1.500 euros. La podemos encontrar en su página web oficial. La tenéis disponible en tres colores distintos. Y deciros que si aplicamos el cupón de descuento que os dejo por aquí. Os ahorraréis unos eurillos si finalmente os queréis hacer con ella. El tiempo más o menos de llegada a casa pues es aproximadamente de una semana. Porque tienen el almacén bastante cerquita. Y suelen entregar en esos tiempos. Deciros como siempre que cualquier duda o cualquier sugerencia. Pues me la podéis dejar aquí debajo y yo os podré ayudar. Al igual deciros que bueno si tenéis dudas y no sabéis si comprar esta bicicleta. Buscaros otro modelo, etc. Pues también podéis dejármelo aquí debajo en los comentarios del vídeo. Y os ayudaré o también en nuestra comunidad de Telegram. Arroba mi patinete365 que la tienes por aquí debajo. También te dejaré mis dos redes sociales para que me sigas por allí. Y si tienes cualquier duda pues también me puedes hablar directamente por ahí. Y lo más importante si has llegado hasta este punto del vídeo. Y realmente te ha gustado dale un fuerte like. Y si te gusta mi contenido pues suscríbete a este canal. Si es que acaso no estás suscrito ya. Por aquí te voy a dejar el botoncito para que lo puedas hacer. Y por aquí te dejaré un vídeo de mi canal que quizás no has visto. Y seguramente te va a resultar de mucha utilidad. Como siempre me despido. Yo soy Adrián. Esto ha sido mi patinete365. Y nos vemos en el próximo capítulo.